¡Basta de corrupción! Sea de quien sea, de cualquier bando político, basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea, basta de la corrupción. Eso era privacidad de él. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Me entienden? Él tampoco manejaba las mías. No hacíamos, no éramos tóxicos. Manejándonos, viendo qué hacemos, no, no éramos tóxicos. Y lo que dijo Milley, que los políticos no tendrían que tener más derechos que los civiles, es cierto. Ahí estuve muy de acuerdo con Milley. El chorro de agua se vio claro. Sí, y tal vez era una pistola de agua. No sé. Y le cambió la pistola por una de verdad, y ahora se come el tubardo. Buen día para todos. Bienvenidos a nosotros a la mañana. Ella es Brenda Uliarte. Tiene 23 años. Es la novia de la persona detenida, quien quiso atentar contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Y fue detenida ayer a la tarde en Palermo, en el ferrocarril San Martín. Acá en Estación Palermo, acá en una escuadra donde estamos nosotros. Hoy está detenida y se habla de que hay más imputados en esta causa. Buen día, Paula. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pollo. Efectivamente, fue detenida en el día de ayer por mentir, básicamente, ¿no? Entre otras cosas, porque ella había dicho que no había tenido contacto con su novio, con Fernando Zabac Montiel, los días anteriores a que ocurriera el intento de homicidio de la vicepresidenta. Y, sin embargo, las cámaras determinaron que ella sí estaba en los alrededores del departamento de Recoleta, que había estado con él, y que llegaron juntos al lugar, ¿no? Un mar de contradicciones, realmente, porque, como dice Paula, ella en la nota que dio a un noticiero, un canal colega, dijo que no lo veía desde hacía 48 horas antes al episodio, pero está grabada. Es más, nosotros en un ratito vamos a compartir una imagen donde la muestra a ella prácticamente al lado de Fernando Zabac. Prácticamente al lado en el momento en que él estira la mano y pone el arma a centímetros de la cara de la vicepresidenta. Sí, ahora me vas a contar también, Pampa, parte de la información, pero ya quedó demostrado, por lo menos eso dice la justicia, que sí había balas en la recámara de la pistola, que no era agua, que no era agua, digamos, que al final me puede haber sido algo que salió. Ahora me lo vamos a ampliar, pero sí, sí era una pistola de verdad, sí había balas en el cargador. La quiero saludar a Mercedes Ninsi, que está desde Comodoro Pi, y le agradecemos. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, buen día. Pollo, hola a todos. Buen día. A ver, ¿qué es lo que se dice por ahí, Mercedes? ¿Qué más nos podés aportar respecto de esta causa? Primero contra Fernando Zabac y ahora se suma la novia y entiendo que alguien más. Sí, mira, la policía en estos momentos está buscando, por orden de la jueza, a un amigo de Fernando Zabac, pero todavía no ha habido detención. Eso ya acabo de llamar nuevamente, todavía no ha habido ninguna detención, así que eso durante el día no vamos a ir enterando. En cuanto a Brenda Uliarte, a Ámbar, a la novia de Fernando Zabac, la jueza lo que está investigando es si hubo encubrimiento o si fue partícipe necesaria en la tentativa de homicidio Cristina. Es decir, si ella lo tapó porque está enamorada de él, pero en realidad ella no tiene nada que ver, recién se enteró después del hecho, o si ella lo acompañó sabiendo que iba a matar a Cristina. Mercedes. O que iba a intentar matar a Cristina. Mercedes, ¿cómo estás, Ariel? Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Quería preguntarte si además de detenerla, también le secuestraron el celular o los aparatos electrónicos para ver si los pueden periciar y no perder la información como sucedió o como dicen que sucedió con Fernando. Sí, le secuestraron el celular. Mirá, hace una hora llegaron dos policías de la federal, dos chicas, una de las chicas es la misma que sale en la foto con Brenda, la de pelo muy lindo, largo, y trajeron una cajita. Les preguntamos, bueno, no, no querían decir si era el celular o no, lo trajeron al tercer piso, a la oficina de la jueza María Eugenia Capuchesi, pero todo va a suponer que ese es el celular. Ahora, después pregunté a fuente de la investigación, muy importante, ¿quién lo va a periciar? Porque ahora la polémica, ¿quién perice el celular? Claro. Si la federal, si la policía aeroportuaria, si Estados Unidos, ¿quién? Y no me quisieron decir. Pero el celular ya está acá. Mercedes Carlos Monti, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buen día. Buen día. Mercedes, vos tenés vasta experiencia en tribunales, y vos sabés muy bien que cuando un juez, o en este caso una jueza, decreta el secreto del sumario, es porque se vienen allanamientos y detenciones al mismo tiempo. Ya la detención la hicieron con la novia de esta persona. ¿Crees que va a seguir la ronda de allanamientos, van a seguir las detenciones? Porque me da la sensación como que la jueza está convencida de que no fue un lobo solitario y que hubo más partícipes necesarios en este atentado. Sí, por eso les decía, Carlos, que están buscando uno o más amigos de Fernando Zavall. Y en esto va a ser muy importante, ya que no tenemos los resultados de él, digamos, no tenemos la pericia del teléfono de Fernando Zavall, tener la pericia del teléfono de la novia. Claro. Porque a lo mejor la novia se pudo haber comunicado con el resto de los amigos. Ahora, por ahora, no se sabe que haya una vinculación con alguna organización política, ni mucho menos. Estamos hablando de un grupo de, digamos, un grupo organizado, pero de poca relevancia y no vinculado por ahora a ningún partido político, ¿no? Mercedes, ¿cómo está? Josefina Pauzo te habla. Hola, Josefina. Bien. Mercedes, escúchame, ¿cuándo sabemos que puede llegar a ser la indagatoria a la novia de Fernando? Mira, la jueza acaba de llegar, recién. Hace 10 minutos entró la misma entrada a Comodoro Pi. En principio, anoche nos habían dicho que la indagatoria iba a ser hoy al mediodía o por las primeras horas de la tarde. Ok. La jueza no sabemos, creemos que se va a trasladar nuevamente para tomar la indagatoria, por el tema que acá la ICAID y Comodoro Pi está con una obra en la entrada. Entonces, traer una persona en auto o en un patrullero tiene que caminar bastante y sería peligroso. Entonces, ustedes saben que ella fue trasladada, primero la lleva a la calle, después la lleva en la padarera del general Paz a ver en Dauleate para hacer bien el informe médico legal para ver si está en condiciones de declarar, de decir si está en sus cabales o no. Y le estaban haciendo los pianitos, las críticas, bueno, viste, todo lo que se hace que le tienen a una persona. Una vez que la jueza reciba el informe médico legal señalando que está en condiciones de declarar, a mí me da la impresión que sí, por lo que el otro día hizo la nota con otros colegas en nuestro canal, me da la impresión que está en condiciones de declarar, ahí sí ya las juezas, junto al fiscal Carlos Rígolo, van a ir a tomarlo en la declaración. Pero todavía no saben la hora. No se precisa ver el horario. Porque la estoy ocultando, no lo saben todavía. Bien. Pampa, vamos a contar cómo fue el paso a paso, cómo es que llegan a detener a esta persona que finalmente lo hacen aquí, en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Exactamente. A ver, ayer cuando ella empieza a hacer un vivo en Instagram, empezaron obviamente a monitorearlo. Ah, este vivo, perdón, ¿fue ayer? Claro, fue antes. Lo que veíamos recién fue ayer cerca de las 7 de la tarde. Claro, porque habla de cosas que pasaron el fin de semana. Está bien. Exacto. Y en ese momento, si vos fijás la imagen, vas a ver en un primerísimo, primer plano su cara y no se veía primero con luz prendida, lo buscó a propósito y después con la luz apagada, nunca ves el pelo. ¿Por qué? Porque a esa altura te das cuenta después en la foto de la detención se había teñido. Se fue a cambiar directamente la fisonomía. A esa altura ya la estaban escuchando porque había una orden de la justicia de pinchar, como se dice coloquialmente, el teléfono y la venían siguiendo en tiempo real. Saben que está en la estación, en el ferrocarril San Martín, en retiro, y empiezan a seguirla y la frenan en el mismo andén en la estación de Palermo. Pampa, decían que su nombre no era su nombre, no vendía los copos de nieve como decían que vendía. A ver, sí vendía... Hay muchas mentiras en el medio. Claro, sí vendía copos de nieve, pero también vendía contenido en redes sociales, erótico. Parte, lo que cuenta Mecha, parte de las sospechas corren también para alguien que vendía esos copos de nieve y que de azúcar y que también formaba parte de ese microemprendimiento que tenía Zabag. Es más, la persona a la que seguramente van a ir a detener también salió en televisión el viernes. Para Pampa, te estoy escuchando y respecto a esto, cambió la fisionomía. Primero dijo que no había estado con el novio hacía más de 48 horas. Claramente están las imágenes donde se la ve que estaba en este encuentro donde intentaron matar a Cristina. Digo, no es que solamente está de buena manera como ocultando al novio. O sea, ella claramente sabe que tiene bastante responsabilidad, y estos actos que está realizando de cambiarse la fisionomía. Totalmente. Y por eso la detienen, ¿no? Claramente. O sea, es mucho más que, no, bueno, nos veíamos, ¿no? Yo no hacía nada con sus redes, digamos, todo esto que ella manifiesta, ¿no? En este vivo de Instagram. Partamos de la base que vivían juntos en un monoambiente de 30 metros cuadrados y ahí encontraron las dos cajas de balas que estaban en un armario que era prácticamente lo único. Lo podía desconocer, lo querés decir. Mercedes, gracias. Hablamos en un ratito. Muchas gracias, como siempre. Cariños a todos. Hasta luego. Besos. Mercedes, Nisi, Dede, Comodoro, Pi. Ahora vamos a saludar a Milky Dolly. Milky Dolly es tiktokera, de TikTok. Ahora le voy a preguntar si es usuario de TikTok o así se llama. Amiga del atacante. Amiga de Fernando Zabac. ¿Cómo estás, Milky? El Pollo Álvaro y todo el equipo te saludan. Hola, soy Milky. ¿Todo bien? Milky, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Sí, todo bien vos. Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Vos sos amiga de Fernando Zabac? No, no, no. No soy amiga, soy conocida. Está bien, pero digo, tuviste contacto con él, ¿sabés cómo piensa? ¿Lo has visto anteriormente? O sea, sí, nos vimos dos veces. Bien. ¿Y qué opinás de lo que pasó? Y te quiero preguntar si lo crees posible de querer, en este caso, asesinar a la vicepresidenta de la nación. Y para mí sí, fue algo planeado, armado. No es algo que sale en el momento, obviamente. Pero por lo que lo conoces, Milky, vos decís que no sos amiga, pero sí lo conoces, ¿crees que es capaz de armar una cosa así? ¿Qué podés aportarnos de Zabac Montiel? Mira, yo lo veía un poco obsesivo, puede ser, al chico. Porque, mira, te cuento. Yo trabajo en redes sociales y soy conocida por pedir dadis o besar cirujas por la calle. Y él, en algunas publicaciones que yo había visto anteriores, decía algo de que quería ser el dadi de alguien. Y, no sé, justo después nos encontramos casualmente cerca de mi casa y, tres días después, me lo volví a encontrar en un concierto que yo fui, que era muy random que esté ahí, ¿me entendés? Ah, claro. Ahora, Milky, ¿y cómo se dio la charla para que vos conozcas su nombre o para que te acuerdes de él? Digo, ¿se vieron dos veces, no tienen una relación? ¿Qué fue lo que hablaron? Mirá, lo que pasó es que yo me lo encontré, se sacó una foto conmigo, la subió a Instagram y, cuando la subé, yo le comento un corazón porque me etiquetó. Claro, claro, claro. Ahí está la foto. Entonces me empieza a hablar por Instagram. ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace unas dos semanitas, más o menos. Claro, vos ahí, en la foto, no estás con el personaje de TikTok. Estás como de civil en la foto que él subió. No, no, no. Sí, salí rematada a la foto. No, no, está bien, no, no, está bien, está bien. No, no, pará. Bueno, ¿y ahí empiezan una relación? ¿Se empiezan a seguir y todo eso? No, no nos empezamos a seguir, pero sí habíamos hablado dos veces con él. Y en esto, él me pone que yo le parecí una chica muy linda, muy buena onda, y que el próximo que me viera me iba a regalar un cono de azúcar. ¿Cómo se dice? Ah, algodón. Algodón. Sí, lo que vendía la novia. Lo que vendía la novia. Mirá, mirá qué trucho. Los copitos. No, bueno, bueno, que sos una pareja abierta, chicos. No, también tiene la máquina. Tiene la máquina. Muy generoso. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, y esa segunda vez que me lo encontré, a los tres días, literalmente, me regaló uno y me dijo si me podía sacar una foto con su celular. Sí. ¿Qué te regaló? Y tipo, yo le dije, sí, obvio. Y me sacó una foto con el algodón de azúcar. Ah. Ahora pregunto, perdón, Pampa, ¿existe la posibilidad, digo, en este caso ella no tiene nada que ver, pero de que quieran interrogarla, que la justicia la cite por la cercanía? No, ¿no? No, dudo. No, 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 no. No, lo que sí cuenta, y por lo menos deja entrever lo que cuenta Milky, es que era un hombre que, como que cuando se le ponía la idea fija y se enseguecía con alguien, iba a buscarlo y a conseguirlo. Fíjate que ella dice de manera random, tres días después se me aparece. Claro, igual, Pampa, igual, déjame decirte algo. Esto fue hace 15 días, dice Milky. Y él también en el último mes había tenido dos apariciones en Crónica. Digo, muchas cosas como para llamar la atención o para hacerse conocido. ¿Te acuerdas cuando leo Farinia? Sí, sí, él también tenía una foto con la Chabona y con Cristian de Luano, creo. Sí. Muchas cosas. De acuerdo a todo lo que se viene contando de él, digamos que no es un pibe que se identifique siempre con lo mismo. A lo que voy es, escucha metal, pero recién ahora, digamos, empezó a escuchar. Antes era evangelista. Y siempre lo que sucedió, perdoname un segundo, lo que siempre cuentan y relatan es que él de alguna manera intenta sobresalir en esas situaciones. Por ejemplo, fiesta de esta música heavy metal, están haciendo Pogo y el pibe paradito en el medio, mirando a todos y queriendo como que lo golpeen. Siempre intentando sobresalir de alguna manera muy particular en cada uno de los círculos que se fue moviendo. Sí, yo coincido con José, es muy notorio lo que él quería sobresalir. Después habría que analizar el por qué, porque querer sobresalir no es grave. Lo grave es el episodio en el que terminó. El cómo y el episodio en el que terminó. Esta persona va a quedar detenida muchos años. Sí, están intentando también como agravar aún más lo que tiene que ver con los cargos en la causa, a ver si también meterlo dentro de lo que es la figura del femicidio. Así que bueno. Igual la justicia lo que tiene que hacer es ir hasta fondo, ir a fondo, tratar de reconstruir el teléfono celular, los mails, todo. Digo, porque de algún, o es una persona que no está bien y quiso hacer un magnicidio, o hay otros intereses atrás. Y eso es lo que hay que descartar. Bueno, y le quiero preguntar a Milky, ¿qué te pasó cuando te enteraste de la noticia y de repente lo viste a él? Que lo conocías, de verlo poco, pero que lo conocías. Y eran tipo dos de la mañana, me acuerdo, y yo estaba re en una y dije, what the fuck? Tipo, porque me llegaron un montón de mensajes que decían, Milky, tenés una foto con el tirador. Milky, tenés una foto con el tirador. No, terrible. De Cristina. Y yo dije, ¿qué? Ni siquiera sabía que le habían pegado, bueno, que le quisieron pegar un tirador de Cristina. Sí, intentado. Sí, claro. Y Milky, ¿la foto esa la habías publicado vos en las redes o la publicó él? No, no, la publicó él. Y puso, encontré a Milky y a Olila que esas cirujas en la calle. Ah, claro. Ahí estoy viendo un video de Milky acá. La verdad que lo que me permite la vista de acá ahí, ¿tiene un millón de reproducciones eso? 1.6. Sí, soy un personaje un poquito conocido. No, 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 está bien, está bien. Obviamente, perdón, para quedar claro, estamos hablando de algo súper serio y súper importante, como es saber qué fue lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta. Digo, para no desvirtuar todo lo que tiene que ver con el pedido de justicia y las cosas como son. Sí es cierto que están apareciendo muchos amigos o conocidos de esta persona y hablan de un entorno. ¿Viste? El entorno ya empieza a hablar de él. No, aparte te puede ayudar todo lo que diga gente que lo conoce a definir, a delinear el perfil de esta persona. Es importante justamente con relación a lo que decía Ariel, si es un loquito suelto, un lobo solitario, si tiene una estructura, ¿no? Ahora, ¿vos a la novia la conocías? ¿La conocías a Brenda? No, ni siquiera sabía que tenía novia. Yo como me había hablado él en persona, la verdad que pensé que ni ahí tenía novia. Igual hacía poco que estaba saliendo con Brenda, ¿eh? Un par de meses. Y unos cuatro meses. Sí, ¿no? Hacía mucho tiempo. Bueno, a ver, perdón. Milky, aguardanos por favor un segundito, quedate ahí. Es Milky Dolly. Dale. Sí, sí, aguardanos. No cortes, no cortes, no cortes. Quedate ahí que quiero saludar a Emiliano Piscitelli, que es especialista en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque llama poderosamente la atención lo del teléfono. La verdad que llama la atención que un teléfono se haya formateado. A mí lo que me, rápidamente, sin conocer el tema, digo, ¿alguien de afuera? Claro. Cuando digo alguien de afuera, alguien del entorno dijo, che, borremos todo esto. Claro. No sé, no lo sé. ¿Cómo te va, Emiliano? Buen día. El pollo y todo el equipo te saludan. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un teléfono desaparecer, digamos, formatearse solo? Porque esta persona estaba detenida. Sí, solo o solo no se formatea un teléfono, digamos. Hay distintas formas de poder hacerlo. Una es, por ejemplo, hay teléfonos que se le puede poner, como el iPhone, por ejemplo, con algunos Samsung, y que se le puede decir que al tanto reintentos de utilizar la clave, de forzar, digamos, intentar entrar, que se borre. Esa es una medida que se utiliza por si ya le roba el teléfono y lo quieren abrir. Lo haces de esa manera, ¿no? iPhone se puede, algunos Samsung se puede, etc. Otra forma es a distancia. Hay software a distancia, como, por ejemplo, uno llama Encontrar mi Samsung, traducido al español, que lo que hace, básicamente, es una vez que perdiste el teléfono, decís, bueno, quiero borrarlo a distancia directamente. ¿Sí? Esa es otra forma también. Y también, bueno, hay un montón de software que se pueden hacer. O la otra es conectarla a una computadora directamente y forzar el reinicio de fábrica, ¿no? Está bien, pero te quiero preguntar vos qué opinás, porque la realidad es que cuando esta persona va, intenta hacer lo que intenta hacer, queda detenido, por lo tanto, ya pierde derecho a tener su teléfono. Cuando van a buscar el teléfono, desaparece todo. Él no pudo haberlo hecho. Según lo que tengo entendido, Emiliano puede corregirme, aparentemente fue la propia policía, cuando intenta abrir el teléfono, parece ser que no tiene un software de los últimos y que, justamente por los intentos de la apertura del teléfono, pudieron haberlo borrado ellos mismos. Esto es lo que dijeron ayer. Pero, Emiliano, ¿no queda una nube? Claro, en ese caso, eso es lo importante, si se puede llegar a recuperar el material. A ver, ¿cómo es eso? Eso va a depender también de si, por ejemplo, si tenía conexión en sus cuentas a la nube, si podía, de alguna manera, conectarse ahí, si se había configurado. Ahora, lo que se habla, se dice, pero ahora no estoy en un tema con respecto a esto, pero sí, lo que escuché, que se dice, es que quizás se quiso forzar a acceder o a rutearlo, como se le llama en la jerga, digamos, que es darle privilegios como un usuario administrador sobre el teléfono. Y ese intento fue el que pudo haber llegado a borrar esto. Pero, ¿qué se hace en Estados Unidos que no se hace acá? Porque rápidamente se me viene a la mente Natacha Haidt. Natacha Haidt con la tablet. Distintos casos, no se formatió, pero no lo pudieron abrir. ¿Qué es lo que puede hacer Estados Unidos que no puede hacer la gente que trabaja acá en la Argentina? No, no es Estados Unidos o no, digamos, es el protocolo, el cuidado, lo que es la cadena de custodia, digamos, hay que respetarla para evitar este tipo de cosas. Y después acá se tiene software y se tienen herramientas, quizás que se usan a nivel internacional. Eso es lo que se habló del UF, de todo eso que se habló, es una herramienta que se usa a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, no solo en Argentina. Obviamente hay equipos mucho más modernos, más costosos, quizás no hay tantos acá en Argentina, quizás sí en otros países y demás. Pero bueno, hay que ir por ese lado, hay que ver cómo fue el tema de la cadena de custodia. Se respetó y se intentó forzar y salteando algún punto, que quizás ese fútbol ha llevado a ser un error. Pero volviendo a tu pregunta inicial, que creo que es lo más importante, solo, solo, el teléfono no se guarda. Es posible. Papa. Emiliano, con respecto a la posibilidad de el autoreseteo, que creen, más allá de que lo van a hacer pericias, obviamente, creen que es lo que pasó, el sistema operativo Android tiene las posibilidades de resetear a modo de fábrica. Si quieren, acá lo podemos mostrar. Tener la posibilidad de teclear o de tildar el autofactory reset, que son a las 15, es una opción que tiene. Mirá, acá lo vamos a mostrar. Esto es la parte de configuración, ajustes de un Samsung. Eso te da la posibilidad, siempre y cuando vos le des el OK, que cuando te quieran desbloquear el teléfono. 15 veces se resetea de fábrica. Ahora lo vas a ver. Mirá vos. Ven que ahí dice autoreset. Si es así, es una impericia total de los peritos, justamente. Bueno, seguramente acá lo que hubo es ganas de desbloquearlo y a intentos fallidos y nunca previeron la posibilidad de que esto pase. Ahora, vos hablabas del UFED, Emiliano. Se sabe que no está actualizado el de la Policía Federal y sí el de PSA, pero así todos no pudieron. ¿Se puede contactar con la empresa y ellos pueden hacer algo más? Bueno, ahí lo que, primero, lo que nombraron recién sí era lo que habíamos de nombrar al principio, ¿no? El tema de forzar los intentos de acceso y automáticamente se puede borrar. Eso se hace generalmente para, si parás el teléfono, te lo roban, vos como persona particular para evitar que te accedan tus datos. Y con el otro tema que me decías recién, bueno, sí, ahí va dependiendo de muchas cosas, ¿no? Hay que ver versiones, equipamiento, etc. Hay casos donde se hace un escalamiento a la empresa, a la empresa que brinda este hardware o este software. Sí, Celebrate. Exactamente, Celebrate. Sí, para ver si puede, por ejemplo, ayudar o puede ver o puede indagar un poco qué se puede llegar a hacer. Hay algunos casos que tienen éxito, otros que no. Pero por eso depende de un montón de cosas. No únicamente, no es que hubo un error, se borró y haces un escalamiento a Celebrate y te lo soluciona, no. Hay que ver un montón de cosas. Cómo se borró, cuándo, bueno. Ahí hay tipos de borrados más seguros, o sea. Entonces, va a depender de un montón de cosas. A ver, estamos hablando con Emiliano Piscitelli, que es especialista en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. En la pantalla también está Milky Dolly, que es tiktoker y que lo conoce, lo conoció a la persona detenida. Y nos vamos al móvil, que ahí está Santi, aguérdenos un segundito, ya volvemos con ustedes. En la puerta ahí donde vivían los dos, en realidad. Porque vivían con la novia, San Martín. Ahí está Santi Sechen. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para vos y para todos. Así es, estamos en el partido de San Martín, en la calle Uriburu, al 700. Esta es la puerta de entrada al PH donde vivía Fernando Zabac Montiel y que ya desde hace un mes también convivía con su novia, con la también detenida, que recién estaban hablando ustedes y que el Pampa daba algunos detalles. A ver, es un PH muy chiquitito aquí en San Martín, Uriburu, al 700. Es donde la policía Pollo allanó en segundo lugar. Porque recuerden que primero fue a otro domicilio, donde finalmente no era que estaba viviendo. Sí, que estaba el cartel. Hasta que el dueño de esta... Claro, que estaba el cartel, que acá no vive Fernando. Hasta que finalmente el dueño de esta propiedad, que tiene otra entrada por acá, que es donde vive el dueño de la propiedad, dijo, yo lo reconozco a Zabac Montiel, me alquila un monoambiente a mí en San Martín, que es esa casa de allá, esa puerta de ahí, donde, bueno, finalmente en la madrugada la policía vino, allanó y encontró estas dos cajas, cada una con 50 balas 9 milímetros. Imagínense para este barrio que es súper tranquilo, Pollo. Mira, vamos a mostrarte un poco lo que es el barrio. Es un barrio súper tranquilo en San Martín, Villa Zagala se llama. Y que en el medio de la madrugada, de golpe, patrulleros varios que cortan la calle, que cortan la calle, no dejan que los autos pasen, sirena de policía, todo. Y claro, los vecinos que estaban durmiendo empiezan a asomarse y ven un movimiento que no entendían que estaba pasando. Sí, Ari. Santi, vos sabés que para alquilar una propiedad siempre te piden mucho papel, le recibo sueldo, una garantía. Digo, en este caso, ¿se sabe si para firmar el contrato este hombre presentó algo? Porque se sabe que nunca había trabajado, que no era monotributista. Yo no tengo ese dato, Ari, pero pareciera que fue algo bastante informal. No te lo podría confirmar, de todas formas. Lo que podemos hacer es acercarnos a hablar con alguno de los vecinos, como para ver qué relación tenían los vecinos con el detenido, con Zabac Montiel, que hacía más o menos ocho meses que vivía en esta propiedad. Está Jorge, ¿no? Aquí con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Buen día. Buen día. Contame tu impresión, tu reacción cuando te enteraste que tu vecino, vos vivís acá, enfrente, estaba detenido, acusado de haber querido matar a Cristina. La verdad que me quedé asombrado, me quedé asombrado, me quedé asombrado. Vamos al sol, vení. Ah, para que se ve. Está bien, está bien. Para, para... ¿Cómo? Asombrado. Asombrado porque, por lo que pasó, por la presidenta y... Yo la considero presidenta, perdónenme. Sí. Y que haya sucedido acá con un vecino. Claro. Que conocíamos muy poco. Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? ¿No tenían relación él con sus vecinos? No, por lo que veo no tenían relación con nadie. Y el mismo dueño, Sergio, comentaba que él, que con él tampoco. Que tampoco tenían prácticamente relación. Nada. ¿Te comentó algo del contrato de alquiler? Recién un compañero me preguntaba si se sabía cómo era el contrato de alquiler, si él presentó algún papel. Eso, Sergio, el dueño, ¿te lo comentó a vos como vecino? No, no. No, yo no le pregunté porque sería como meterme en algo que no me corresponde. No, por ahí a raíz de lo que sucedió, uno por ahí pregunta un poco. Sí, Sergio mucho no quiso salir también porque yo me imagino que también los días de trabajo de él estaría un poquito mal por la situación que se... Sí, Pollo, te escuchamos. Sí, ahora vamos con Jorge, pero le quiero preguntar a Milky, que veo que está ahí mirando si sabía. Y volvemos con Jorge. ¿Vos sabías dónde vivía, Fernando? ¿Sabías que vivía en San Martín? No, la verdad no tenía ni idea. Como te digo, lo vi dos veces, hablamos poco, la verdad. Sí, pero vos viste que, pará, esto es lo que creo yo, obviamente una cosa es una foto, ya ver dos veces a alguien, obviamente no te hace amigo, pero sí conocido, digamos, alguna data tenés de esa persona. En ese caso vos sabías cómo se llamaba y qué hacías, sabías de qué laburaba. Sí, sí, porque él me había mandado una foto con los copos de azúcar. Él decía que laburaba con los copos de azúcar. Sí. Claro, porque eso no es verdad. Bueno, pero es que algo que se repite todo el tiempo en los testimonios que encontramos, en los relatos que encontramos, es que él es un mentiroso serial, o sea, todo el tiempo los relatos que él dio resultaron ser mentira, todos. Entonces, bueno, su vida claramente era una mentira y él está necesitando este protagonismo de la manera más cerrada, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo no entiendo mucho del negocio de los copos de azúcar, pero la novia había dicho que ganaba 6.000 pesos por día. No, pero la novia... No, pero porque él tenía una propiedad que alquilaba. No, 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 pero con los copos de azúcar decía que ganaba 6.000 pesos por día. Ah, bueno, está bien. Vendría otra cosa más. Pero que hacía sexy la novia, pampa. Sí, sí, además de vender copos de azúcar porque los vendía, porque tenían un microemprendimiento, también, sí, 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 vendía material subido de tono, hasta parte pornográfica. Contenido erótico en las aplicaciones. Erótico y pornográfico en las aplicaciones. Ámbar era el nombre. Jorge, ¿usted la conocía a esta chica, a la novia, a Brenda Uliarte? ¿La vio alguna vez? Ahí el pollo nos pregunta, ¿no? A la novia, ¿la viste alguna vez, a la novia de Montiel? Sí, sí, la vi. ¿Macanuda? ¿Cómo? ¿Macanuda es? ¿Macanuda, no sé, gente amable? No, 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 para nada porque yo no la conocía realmente, solo la veía pasar. ¿Hacía, por ejemplo, saludaban ellos, Fernando, la novia, saludaban o eran parcos, no saludaban? No, no, eran muy callados, muy parcos, como quieran decirle así, que no. Había una relación de vecinos y ellos que estábamos enfrente y yo los vi varias veces. ¿Se movían en auto, tenían vehículos? Tampoco, vehículos acá no. ¿Ustedes veían que salían caminando? Caminando y generalmente hacia allá y después hacia el otro lado. ¿Sabían algo de la actividad o vos, Jorge, sabías algo de la actividad de ellos dos? ¿A qué se dedicaban? Por ejemplo, ¿sabías que ella, se comentaba en el barrio que ella hacía fotos eróticas? Sí, por lo que he visto, sí. ¿Y no los vio con el carrito de los copos, con los implementos para hacer estos copos de azúcar? No, no, eso tampoco. Por eso... ¿Y dónde lo hizo? Usted no sabía que lo realizaban. Claro. Por eso me llamaba la atención que no... La forma de ser. Acá era una forma y en el otro lado de otra forma. Bien, gracias, Jorge. Jorge, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, un abrazo grande. Abrazo, abrazo, Jorjito. Abrazo. Igualmente. Gracias. Santi, seguimos buscando vecinos. Está Emiliano Piscitelli, que es especialista en ciberseguridad. La verdad que, Emiliano, ¿cuánto hay que esperar para ver si se puede recuperar la nube o lo que sea, o lo que fuera o fuese del teléfono de Zabac? No sé si no lo perdimos, Emiliano. No, y aparte, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer ahora la policía o la gente que trae por el celular para no perder el material que tiene la novia? Lo tiene la PCA ahora. No, está bien, pero ojo. A ver, Emiliano nos sacó un poco de esperanza, porque viste que uno piensa que por más que la gente borre, siempre se recupera o en algún lado queda todo eso. Por lo que nos dice Emiliano, no... Depende si vos tenés, digamos, si tenés activada la nube, digamos, para hacer un backup ahí. También el tema del WhatsApp tiene que ver si tiene o no activado justamente esto, decíamos, ¿no? Ahora, el respaldo. El respaldo de los mensajes. ¿Cuándo se hizo el último respaldo? Porque si el último respaldo se hizo un día antes del episodio, entonces esto último no está. Pero perdón, Emiliano, perdón, chicos, pregunto. Supongamos que el de Zabac no está. Ahora, si Zabac le escribió a la novia, ahí ya tenés algo. Con el de la novia pueden tratar de no cometer los mismos errores que con el de Zabac y podemos llegar a algún puerto, ¿o no, Emiliano? No está Emiliano. De todas maneras, Pollo, hay un dato, que por supuesto lo quiero corroborar con el Pampa, que está más empapado que nosotros en la causa judicial. Yo lo que estuve escuchando desde el fuero penal es que este hombre iba cambiando permanentemente los números de teléfono, que este no era el teléfono que él tenía. Él cada 15 días iba cambiando el número de teléfono. Él lo tenía desde agosto. Por eso. Era un teléfono nuevo que tenía desde agosto. Perdón, que ahora... Ahora está a visitar. Sí, sí, está. ¿Nos escuchás ahí, Emiliano? Sí, se lo escucho, se lo escucho. Te decía, si ahora logran hacer las cosas bien con el teléfono de Brenda Uliarte, seguramente sí puede llegar a tener una línea de... una conducción con Sabac. Sí, sí, totalmente. Hoy en día, en gran parte de los incidentes que hay y demás, que la policía investiga y demás, se hace eso justamente, la recolección de evidencias de los teléfonos celulares. ¿Vos decías cuánto tardan? Bueno, en casos tradicionales se tarda mucho, pero no por lo que se tarda en extraer la información técnicamente, sino por la cola y por la cantidad de teléfonos que hay para hacer y los pocos recursos que hay. Bueno, pero en este caso me parece que lo van a poner primero. Emiliano, tengo dos dudas. Una es, ya tiene el teléfono de la novia de Fernando, ¿cómo se evita que se le haga un formateo remoto? Porque no nos olvidemos que tranquilamente desde la computadora podés formatear tu teléfono si eso lo tenés activado. ¿Cómo se evita que suceda eso? ¿Hay alguna forma? Sí, 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 tal cual. Bueno, en lo que es los procedimientos tradicionales lo que se hace es saca el chip del celular para que se desconecte de la red celular, no se pueda tener acceso remoto, y por otro lado, se mete en lo que denominada bolsa de Faraday, que son unas bolsas básicamente con un envoltorio metálico alrededor, que lo que hace es desconectarlo de todo tipo de red, de Wi-Fi, etcétera, bloquearlo totalmente. Ok, y ahora, y la otra pregunta que tenía era respecto, no, al teléfono de Fernando que se formateó, digo, ¿se puede saber, si ponele que no fue un error de la policía científica y que esto tiene que ver con un formateo remoto, ¿se puede saber desde dónde se realizó, se puede saber la IP de dónde se realizó ese formateo? Y bueno, ahí va, o sea, no sé directamente, por eso te voy a dar, te digo, o sea, hay un montón de cosas que hay que ver cómo se hicieron y demás. Y los rastros se borraron, si se supo lo que se estaba haciendo, digamos, se pueden llegar a borrar muchos rastros, a ser muy difícil ese tipo de recuperación de información. Ahora, y también hay otras cosas, como por ejemplo, si fue remoto y fue a través de una, no sé, una antena celular, se puede llegar a tratar de interconectar puntos, o lo que había pensado ustedes recién hace un ratito. Bien, por ejemplo, no sé, conexiones de mensajes, etcétera. Con el aparato físico directamente, si se supo bien qué se estaba haciendo y se borró de una manera segura y se borraron rastros, se puede hacer muy difícil y casi imposible poder recuperar eso. Bien. Emiliano, muchísimas gracias. No, no hay por qué. Emiliano Pizzitelli, especialista en ciberseguridad. Le quiero preguntar ya para despedirla a Milky. Vos le veías, no sé si vos lo seguías a él. ¿Él qué tenía, qué tenía, TikTok o Instagram? ¿O los dos? Él me parece, sí, seguramente tenía TikTok porque ahí me vio besando a Dadis y todo eso. ¿Cómo? No, no, ahí está, él lo había visto. Desde ahí la seguía. Porque ahí me vio besando a Dadis y todo eso. Dadis. Ah, porque lo que haces, lo que haces, lo que haces. Es que vos, es otro léxico. Está bien, está bien, está bien, Milky. ¿Y vos le veías el contenido a él? No, yo no le veía el contenido, él solo veía mi contenido. No, porque viste que a veces si alguien te escribe y le responde un poquito, le escroliabas a ver qué, pero no, no, no es el caso, no. No, no, para nada. Pero quería decir algo. Sí. Bueno, ahora que estamos en la tele, se ve algún viejito por ahí. No, 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 mi amor. Escuchame, Milky. No, te entiendo que quieras hacer tu trabajo, pero estamos hablando de algo, o sea, súper serio, súper serio. Que no digo que lo tuyo no sea, pero ahora puntualmente tenemos que ocuparnos de eso. Igual ya sabemos, sos Milky Dolly y ya saliste, pero no podemos hacer promoción de otra cosa acá. Perdón. Todo bien. Beso, 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 beso. Ahí está. Chau, 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 chau. Gracias, Milky. No, bueno, digo, ella hace... No es el horario, no es el horario tampoco para hacerlo, no tiene que ver con jugar lo que ella haga, sino que es un horario de protección al menor. Está perfecta lo que ella haga, pero nosotros estamos tratando otra cosa y tenemos que ocuparnos de eso. Sí, sí, buscar a la gente que conoció o conoce a Fernando, esa es la idea. Está Mercedes Nisi desde Comodoro PIS, Mercedes. Sí, hola, Pollo. Mirá, estamos esperando que le terminen de hacer el informe médico legal a Brenda Uliarte y termine de completar la ficha. Así se hace la indagatoria y vamos a ver qué dice. Entonces, recordemos que Fernando Zamar Montiel, su novio, no habló, pero vamos a ver qué le aconsejan los abogados a ella. A ella le gusta hablar, le gusta hablar mucho, pero vamos a ver qué le aconseja. ¿Tiene los nuevos abogados? Mira, está justamente, está averiguando a ver si va a tener un defensor oficial o un abogado particular. Lo que está haciendo la jueza ahora es recolectar todas las pruebas que hay en contra de ella, es decir, fundamentalmente las cámaras de seguridad donde se la ubica en la casa de Cristina y todo el tiempo al lado de su novio, para hacer la indagatoria. Porque vos en la indagatoria hay que mostrar todas las pruebas que hay en contra de ella. Ahora, el otro día había una persona que se presentó para defender a Zabac, era una persona que todavía no había tenido contacto. ¿Es el abogado? No me acuerdo el nombre. No, Barreiro, no, no, finalmente no lo aceptaron. Tiene defensor oficial. Fernando Barreiro. Tiene defensor oficial. Fernando Barreiro. No tienen ellos dos, ni Fernando ni Brenda, antecedentes, ¿no? Penales o entretenciones. Sí, no, él sí, él tiene... A ver, causas abiertas, sí. Cuando hablas de antecedente penal es condena, condenatorio, no hay. Sí tiene causas abiertas que quedaron en la nada, por ejemplo, la del cuchillo. Pero ayuda, Pampa. Sí, te da un perfil. Ayuda a entender, ayuda a entender. Te da un perfil que un hombre armado con un cuchillo así de grande en la calle no es normal. Y también hablaban del padre que tendría antecedentes. Sí, no, la familia tiene... Por eso, digamos, viene de una familia... Sí, el abuelo mató a la abuela y a una pareja, no a la abuela, y se suicidó. El papá tiene un montón de causas en Brasil, lo echaron de Brasil y está en Chile expulsado. Es una familia que tiene conflictos con la ley. Sí, pero en Comodoro Pino, perdón, en Comodoro Pino por el árbol genealógico. No, 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 claramente, no es para entender un poco cómo viene el perfil de él. Quería preguntarte, Mecha, sobre las pericias psiquiátricas, si ya se las hicieron, más allá de las primeras, que lo mostraban orientado, pero le iban a hacer estudios más profundos, ¿no? Sí, o la jueza ordenó la pericia psiquiátrica, pero acordate que el censor oficial, Martín Armina, tiene que poner un perito de parte, o sea, un perito que esté en favor, digamos, que esté en favor de Fernando Zavar. Así que hay que conformar todo el cuerpo de peritos, de psicólogos y psiquiatras, y después se hace la pericia. De acá a 10 días, no. Y puede llegar a demorar hasta 3 días. Claro. Sí, igual, Mecha, perdón, de acá a 10 días no, porque hay secreto de sumario, entonces vos no podés hacer nada en el expediente sin contarle o darle vista a la otra parte. Entonces, no va a pasar nada de acá a 10 días. Mercedes. Claro, lo peor es que, ¿sabés qué? Es que nos han cerrado, les cuento una cosa entre nosotros, ¿no? Sí. Pero nos cerraron el tercer piso. Claro. Díganme a la oficina de la jueza, el despacho de la jueza. Antes yo estaba todo el tiempo frente al despacho de la jueza y paraba todo lo que pasaban, ¿viste? Entonces, sí, estuvimos descubriendo todos los personajes que declararon. Pero, bueno, hoy ya me echaron. Bueno, volví varias veces y me volvieron a echar. Y entonces se ha hecho un poco más difícil. Y encima abajo, en Comodoro Pico, cuando entra la gente, están revisando uno por uno. Los que entran, se pasan un detector de metales, bueno, para evitar cualquier problema, porque todo es muy susceptible. Bueno, bueno, Pampa. Vos tenés... A ver, sí. A ver, Pampa, con cuidado. Hay más allanamientos. A ver. La mamá de Fernando Zabac murió. Se decía que estaban allanando la casa de la madre. Vale, están allanando la zona noroeste del conurbano. Ahora vamos a terminar de confirmar. No es la casa de la madre porque la mamá vivía enterrada al 3200, donde allanaron ya, donde tenía la casa alquilada. Bien, yo no sé si es algo que vos dijiste, Pampa, o lo escuché hoy a la mañana. Le quiero preguntar a Mercedes. ¿Es cierto que se la vio a ella en la zona del atentado que se la ubicó ahí? ¿Sí esto es cierto y es confirmado? Bueno, eso es la principal prueba que tiene la jueza. La mentira que ella dice, ella dice que no lo ve desde el martes a Fernando y ella estuvo todo el jueves con él, inclusive la jueza, el juzgado, dicen que hay una imagen de ella muy cerca de él en el momento del atentado. Exacto. Ahí vamos a mostrar la imagen, Mecha, porque en el video que toma la televisión pública, en este punto, ahí se la ve a ella. Y ahora te vamos a mostrar una foto en detalle para que puedas ver la comparación de la nota. Mirá, ahí la tenés a ella. Está prácticamente pegada a Fernando Zabag. El oscuro. Fijate el pelo, el detalle del pelo, el detalle de la entrada. Ahí está. Esa es la nota, ese es el día del ataque de Cristina. Ahí está con el pelo todavía de su color. Fijate la forma de la entrada y ahora vas a ver la foto de la nota que hizo con el canal Colega Crónica. Ahí la tenés. Sí, sí. Es la misma persona. Esa. Y estaba al lado del tirador el día que intentaron asesinar a la vicepresidenta. O sea, habrían llegado juntos, ¿no? Eso es lo que están... Exacto. Y ella estaba en pleno conocimiento de lo que él iba a hacer. O sea, me parece bastante iluso creer que si vivían juntos en este buen ambiente donde él tenía más de 100 municiones, tiene un arma, la lleva cargada, raro que ella no sepa. Sí, muy raro. Mercedes, gracias. En un ratito seguro nos comunicamos con vos. Muchas gracias por la nota y por el tiempo. Hasta luego, cariños a todos. Beso. Mercedes o Mecha, como le dice Pampa. Ah, Linsy, nosotros nos vamos a una pausa. Después de la pausa, ¿una nueva causa contra Elegante, Pampa? En realidad, no es directamente contra él, pero sí formó parte de un grupo de personas y acá no hay espacio para la duda porque quedó todo registrado. Entrando él con su auto, sus amigos o las personas que iban con él golpearon al seguridad del country donde vive. En instantes te mostramos. ¿Sus amigos no él? Sus amigos no él. Pero él estaba. Él estaba al volante del auto. Qué macán. Y hay video. En esta sí hay video. Enseguida te lo mostramos. Corte, corte, corte. Ya venimos con mucho más de Nosotros a la Mañana. Ya venimos, dale. Somos nosotros a la Mañana. Que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo para el amor. Oh, oh, oh. Cómo nos gusta, eh. Estuvieron en un sol para los chicos. Sí, sí. Bienvenida. 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 Hola, mi amor. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz. Bienvenida. Perdón, Harry, ¿estás abierto? Perdón, no, no pasa nada. Es el cosito ese. Ah, te voy a cerrar el micrófono. Va de vuelta. No, 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 no. ¿Cómo estás abierta? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Contenta, contenta. ¿Vas a estar esta semana? Toda esta semanita. Por lo menos por ahora. Completa entera de lunes a viernes. Completa de lunes a viernes. Por suerte las pibas están con el padre, entonces no se me complica tanto. ¿Podés venir? Sí, igual, aunque estén, las mando rapidito al cole y ya. Bienvenida, Josefina Pouso, señores. Gracias. A nosotros a la mañana. Carlitos Monti, vamos. A ver, socios. Gracias, Borges. Ahí va. Puki, poqui, tuqui, tuqui. Tuqui, tuqui. Viste, el de las gafas, ¿lo tenés ese gif? Yo lo tengo, yo lo tengo, Luzo, siempre. Che, vientre, plano, saciante, doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito, ayudándote a bajar significativamente tu peso. De las 27.000 especies vegetales como el Faseos vulgar y solamente una cosechada al pie de los alpes italianos, posee las propiedades que permitieron patentar el super extracto purificado saciante, un comprimido de vientre, plano, saciante, doble acción, antes de cada comida. Reducen el estómago, la segregación de grelina, la hormona que produce el hambre, logrando una importante pérdida del apetito y también regular los hidratos de carbono. Se vende en farmacias, un formula tienda, punto com, punto ar. Elegante que lo qué. ¿Qué pasó con elegante que lo qué? Otra vez, lamentablemente tenemos que hablar de un escándalo que salpica directamente a Elian Valenzuela, no como agresor, pero sí como persona que estuvo presente y que manejaba el auto en el que llegan los violentos, así lo podemos catalogar. Y te vamos a contar un poquito cómo se dieron los detalles. Primero, hablar de ese cerco de secretismo, podríamos decir, por parte de la justicia y de quienes hacen las actuaciones para con elegante. ¿Por qué? Porque estamos a lunes 5 de septiembre. Vamos a contar un hecho que fue el 21 de julio y que quisieron celosamente mantener a resguardo, pero nosotros tenemos las actuaciones y te las vamos a mostrar. Y muéstramela. Esto pasó, 21 de julio, 7.55 de la mañana y ahora te vamos a empezar a mostrar imágenes que son fragmentos del video. Ahí lo tenés a Elian Valenzuela llegando 7.55. Esto está acá, perdón, Pampa, para que vos no... Esto es algo normal, cuando uno entra a un barrio privado, country, lo que sea, tenés la seguridad que siempre te toma las imágenes. Al volante, ¿no? Nos ubicamos, country, banco provincia, donde Elian alquila su casa. Bien. Donde vive con su familia. Bien ganada porque labura y porque la música la rompe. Obviamente. Y porque está reformándola en su casa. Exacto. 7.55 llega Elian, acompañado por cuatro personas. Elian al volante, en el acompañante una persona y detrás tres más. Y acá ya empezamos a ver los incidentes, el tole tole. Sí. Porque hubo piñas, porque hubo trompadas, porque hubo patadas y porque hubo un personal de la garita de seguridad del country que fue golpeado y él declara que fue no solo golpeado con un golpe de puño, sino también con patadas en la cabeza y en las piernas. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Porque, a ver, si es su casa. Bueno. No hay mucho problema con que ingrese a su casa. No, claramente. ¿Qué explica este hombre? Que te voy a leer el apellido, se llama Aldo William Archuri, que estaba haciendo su tarea, que llega el auto de Elian, ahí vemos el Mercedes Benz. Y atrás quedaron autos también, ¿eh? Exacto. Por la entrada de propietarios, que entre los hombres que estaban en el interior del auto había por lo menos dos que no estaban autorizados ni identificados y que cuando, de alguna manera, les empieza a preguntar los nombres, ahí la situación empieza a picarse. Pero, perdón, 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 porque acá hay algo raro. Sí. Porque si él es propietario y él pasa con su auto, no tiene por qué dar explicaciones quién viene del auto. ¿En lo barrio privado? No, no. En lo barrio privado solo las visitas se le piden. Pero, perdón, Pollo. Uno puede pasar con un micro. El de seguridad no tiene que desconfiar por si está entrando con delincuentes que lo tienen amenazado. Bueno, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Salvo que vengas con menores, quizá, y pregunten sobre el menor, pero no. Yo desconozco las reglas del country, Banco Provincia. No sé si son todas iguales. No, pero es cierto que cuando vos sos visita te preguntan, te hacen abrir el baúl. Si sos visita es insoportable. En este caso había por lo menos dos personas que no estaban identificadas. Empiezan a insultar a personas de seguridad. No estaba solo este hombre. Si vos te fijás, hay por lo menos dos o tres personas más de seguridad. Sí. Se le abalanzan, le pegan. Te voy a leer textual. Pésimo. Dice que los mismos se tomaron hostiles, se tornaron hostiles agrediéndolo al disente, es decir, al denunciante, verbalmente desde el interior del rodado. Quienes luego bajaron menos su conductor. Esto es importante aclarar. Elian Valenzuela no está sindicado como golpeador. Porque sabe que no puede bajar. Bueno. Quienes agredieron al disente empujándolo, efectuándole golpes de puño y patadas en la cabeza. Que de forma inmediata intercedieron sus compañeros, los cuales no fueron agredidos. Preguntado sobre si llegó a registrar y tomar los datos de las personas a los fines de identificatorio, el mismo refiere que no. Es decir, las personas que no estaban identificadas, o por lo menos que no estaban registradas, no les pudieron tomar los datos en ese momento. La causa está formada, es la UFI número 5, creo, la que entiende. Hicieron el técnico, las pericias médico-legales al agredido. Sí. Y es una causa por lesiones que avanza. Bueno, lo vamos a saludar a Cipola. Cipola, Alejandro Cipola, que siempre gentilmente nos atiende, es abogado de... Defiende a Elegante para preguntarle qué sabe él de esta causa. Porque, bueno, si bien, como decía el Pampa, Elegante no bajó del auto, por lo tanto no está involucrado, sí se lo encuentra en el lugar y tal vez sabe qué fue lo que sucedió. ¿Cómo le va, doctor? El Pollo y todo el equipo lo saludan. Hola, ¿cómo te va, Pollo? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le cuenta Elegante, su defendido, puntualmente de este episodio, Cipola? Ese episodio yo me lo enteré porque me lo comentaron. Creo que no está imputado Elian porque él no participó bajo ningún contexto. Creo que fue una gresca entre las personas que estaban en el auto y la seguridad por un maltrato o por un tema de discriminación por su apariencia, ya que es un barrio privado. Y, bueno, tildan a ser un poco clasistas a veces con la gente. Esto no sucede con Elian claramente por el hecho de que es sumamente famoso. Pero, bueno, creo que ahí es donde comienza la gresca en particular. Que Elian les dijo que no, que frenara, pero, bueno, una vez que inició, él no bajó, no participó absolutamente de nada, por lo que yo no le di trascendencia alguna. Claro, la verdad que... No se hubiera notificado. A ver, la verdad que eso es tedioso. Los barrios cerrados, los country, son tediosos. Pero de ahí a agarrarte a piña hay un abismo, ¿eh? Porque de última decís, uy, solo no... O sea, te enojas, pero nada justifica la violencia. No, no, no. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Esta es mi postura. No, no, inclusive estos personales fueron despedidos. No están más trabajando con Elian ni nada por el estilo. Ah, ah. Pero, bueno. Ok. Es una situación que se desbordó, me parece que por una impericia a veces de la seguridad. Pero quieren... Tienen que medir a veces cómo tratan a la gente. Y, bueno, sí, se desbordó. Pero cuando se me comentó la situación y entendí que no había participación alguna de Elian, bueno, la directiva era que se despidiera el personal y nada más. Alejandro... Entiendo de ser diputado. Sí. ¿Cómo te va, Ariel? Soy... En el auto con Elian, con Elegante, ¿quiénes viajaban? ¿Él te dijo si eran músicos, si eran amigos? No, no, eran personal de seguridad. Normalmente él se mueve con mucha seguridad. Dos o tres autos a veces. Ah, o sea que era gente de seguridad contra gente de seguridad. La seguridad privada contra la seguridad del country. Sí, por lo que... A ver, no quiero referirme bien, ¿no es cierto? Con palabras, pero creo que en ese momento se trataron como villeros o algo así que le dijo. Y, bueno, eso desató la gresca. A ver, Alejandro, entonces, para que quede claro. Elegante despidió a esta gente que estaba en el auto con él, que fue la que protagonizó el accidente. Sí, porque no son profesionales. Más allá de que no es profesional ni el de la seguridad del barrio ni la seguridad de él. Pero, bueno, la seguridad del barrio es algo que no nos quita el sueño. Pero la seguridad de él, que no sea seria, bueno, ya es algo preocupante. Por eso no trabaja más. Pero, Alejandro, soy Carlos, pero ¿quién contrata a esta gente de seguridad que no es gente de seguridad, que trabajan de gente de seguridad, pero que no tiene los protocolos que deberían tener? ¿Quién le contrata a la gente a Elian? Porque no es el primer... Escuchame una cosa, Alejandro, no es la primera vez que Elian sufre con la gente de seguridad que lo rodea. Ha habido incidentes con particulares en una autopista, hay denuncias de situaciones, inclusive a mano armada. Digo, ¿quién está con Elian que le lleva a esta gente? No, es un círculo íntimo y mucho tampoco te puedo informar porque ya es un tema de secreto profesional de todas las personas que rodean. Y más que si hay un expediente en sí, yo no puedo hacer mención porque estaría violando, bueno, el secreto y poniendo en peor posicionamiento del derecho a otra persona que pudo haber sido que me haya comentado el episodio. Pero se trata de perfeccionar, muchos artistas contratan seguridad y la seguridad normalmente no es profesional, si ir más lejos, en la Argentina hay poco creo que seguridad profesional, pero no es el primero y el último artista que sus... ¿cómo se llama? Sus ideas, su seguridad ha tenido un episodio. Igual entendimos que era una falla tremenda porque hay veces que personas de forma adrede se acercan a Elian a insultarlo o algo por el estilo para que él reaccione y bueno, puedan sacar un reto económico o algo por el estilo, por eso la seguridad se tiene que mantener al margen siempre y lo único que se debe preocupar es por, bueno, reitero, la seguridad de Elian, pero es un episodio en que Elian no participó y bueno, estas personas ya no están más en su entorno. Bien, gracias doctor, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Alejandro Zipola, abogado de Elegante en este caso, nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, nosotros a la mañana, digamos, todo el equipo y nosotros a la mañana, que se llama el programa, nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con mucho más. Quédense ahí, prepara unos mates. Ay, sí, algo. Un cafecito. Un cafecito, un mate cocido, agua con limón. Una tostada. Dale, ya venimos, ya venimos. Bueno, seguimos aquí en vivo, la pantalla del 13. Les queremos confesar, pero es una confesión. Ay, a ver. Que este equipo, generalmente, está arriba. Sí. En este corte, recién no saben lo que era. Así, todos así, mirá. Es muy lunes, señor. Muy lunes. Muy lunes. Muy lunes. Para mí, ¿sabés qué es? ¿Qué es? Estamos desorientados. A la mañana hace mucho frío y ahora salimos de acá con 23 grados. Y eso nos tiene mal. Sí, porque acá se... Nos tenemos que adaptar. Hay que decir que acá hace un poco de calor. Acá están como 44. Sí, pero no, está bien, porque nos estamos aclimatando a Qatar. ¡Ay, bien! Como en Qatar hace calor. Este engancha todo en el mundial. Pará, pará, vamos al final. ¿A dónde? ¿A Qatar? ¿A todos? Mira, te puedo decir una cosa. Me considero, lo digo rápido, chino, ya no. ¿Me considero un buen compañero? Yo re puedo viajar, ¿eh? Si necesitan una cronista allá. No, no, ya. A esta altura ya no vas a ver. Me considero un buen compañero. Pero ahora bien. ¿Hay qué? Yo no voy a trabajar para ustedes. Si voy a Qatar, voy solo, no me importan los demás. Si pueden venir, bárbaro. Yo no voy a trabajar para eso. Quiero blanquearlo acá, porque yo quiero ir a Qatar. Entonces, si me dicen vamos a todo, vamos a todo. Ahora, si ya hay que... Si hay una plaza, ¿quién va? El chino rey. No, es por el spot, para la team de fútbol. Debería ir Santi. Es el que va a todos lados. El chino de fútbol acá, Ariel y yo son fanáticos. ¿Qué vende Wilma aquel? ¿Qué tiró? Ah, ¿ustedes son fanáticos del fútbol también? Claro. Pero por supuesto. Bueno, yo también, no vale. Hacemos el cuponcito. Sí. Y ya está. Bueno, no vamos a ir, así que... Es que se pelean. O sea, jueguen a lo que quieran, pero vamos a terminar viendo otros partidos. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuellos, mentrones, musculares o articulares. No Dolerte actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. Es de venta exclusiva en farmacias. No Dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol. Dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores. Vienen dos presentaciones. Para disolver en agua caliente o fría. Empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No Dolerte. Y chau dolor. Bueno, gracias Carlitos Monti. El socio. Che, felicitaciones porque, bueno, a vos, a vos y a vos también. Gracias. Che, tiene un hermoso estadio. Re lindo. Esperá que quede terminado. No, pero re linda la fiesta de ayer, lo vi, me gustó. Esperá que quede terminado con el hall de salida de los jugadores. Ey, me sirve. Me sirve, porque le hace bien al fútbol argentino. Muy bien, hermoso. ¿Te molesta la tos? Te presentamos espectosán antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante. Y sirve para cortar la tos seca que te impide dormir o hacer otras actividades. Para expulsar las flemas del catarro bronquial, usá el nuevo Expectosán Extra Fuerte 200 con mayor concentración de Bromexina del mercado. Y acuérdate, ninguno de los dos tiene azúcar. Expectosán, un producto para cada tipo de tos. Bueno, esta es la imagen de Lolita. Sí, Lolita. Lolita es la lora que se perdió en Gerli o Herli. ¿Cómo le quiere decir? Gerli. 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 Elizabeth es su dueña. Ahora le vamos a contar la historia, porque es una lora que vino a la familia con algo especial, porque vino de un incendio que hubo un jugo y por eso se la regalaron y no es que la sacaron. No es que está ahí la lora y está sufriendo. Ahora le vamos a contar la historia, Pampa, pero Elizabeth desesperadamente busca a la lora, Lolita. Exactamente, porque se perdió y fíjate que es un animal muy dócil que formaba parte ya de la familia y desde hace por lo menos tres o cuatro días Elizabeth está desesperada. Hizo posteos en Facebook, pero hasta el momento no apareció. Esa es la lorita. Lamentablemente no hay videos, pero ahí la pueden ver. Ahora le vamos a preguntar señas particulares. Uno cree un loro. Son todos muy parecidos. A ver si hay algo que la distinga como para saber si es ella o no, si tenía las alas cortadas. Claro. ¿Cómo desapareció también? ¿Cómo te va Elizabeth? Buen día. El Pollo Álvaro y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. La verdad les agradezco que me hayan dado este momentito para expresar mi necesidad de búsqueda por Lolita, la Lolita. Y ella sí tuvo las alas cortadas porque ella se sigue mucho. Cuando uno sale a comprar, sale a la calle, se persigue. No la corto totalmente las alas, sino un poquito nada más. Ella vive realmente acá libre. No tiene jaula, no tengo jaula, no soy partidaria de ponerla en jaula. La crié de muy chiquitita, me la trajeron de Jujuy cuando hubo el incendio. ¿La rescataron de ahí? Claro. Sí. Forma parte de la familia, ¿no? Y a mí me duele mucho porque yo estoy acostumbrada también a ella. Y bueno, desde que desapareció estoy muy angustiada. Elizabeth, los vecinos, imagino que todos ahí en el barrio la conocen, te conocen a vos. ¿La pudieron, alguien la vio, alguien pudo saber algo, no sé, contarte si la vieron, digamos que se la llevaba alguien o qué? De que se la llevara o no, pero que si la vieron, sí. Ajá. Porque me dijeron, está por Campichuelo, una calle de acá a 10 cuadras y Camino General Belgrano, por ahí. Y yo me fui a caminar y me fui a caminar todas las madrugadas, estoy saliendo temprano. A ver si la ves. Y no la escucho ni la veo, por lo que ya en este momento alguien la debe tener. Claro. Ella grita, ella grita, la particular que ella grita es de decir papá, porque nosotros le acostumbraban a decir papá, mamá. Entonces ella lo que más aprendió a decir es papá y grita, grita, o sea, grita diciendo papá, papá, papá. Cuando uno le tiene que alimentar o simplemente cuando nos ve pasar nos grita papá. Elizabeth, quería preguntarte si ya había pasado alguna otra vez, ¿no? Que Lolita se escapara y después volviera a tu casa. Ella se va hasta la vereda del frente, de acá de casa, hasta la vereda del frente. Y yo, gracias a Dios, siempre veía que se me iba. Entonces yo iba y la buscaba o le llamaba del nombre y venía, porque es obediente ella. Yo tengo dos árboles acá en casa, que es uno de palta. Y ella se subía ahí arriba. Y cuando nosotros almorzamos, ella también vino a almorzar con nosotros. Entonces yo le decía, Lola, baja, baja, y ella baja, baja ella. Claro. Entonces, o sea, ella no se escuchaba. Solamente camina, ¿no? No se escuchaba almorzar. No puede volar. Vuela, de volar, vuela. Por eso no le corté mucho las alas, yo un poquito nada más. Ahora, Elizabeth, a ver, ¿vos qué pensabas? Que ella se había ido como todos los días o como lo hacía frecuentemente y que la ibas a volver a encontrar. O sospechas de que, no sé, que alguien la pudo haber capturado y se la llevó. Ella le persiguió a mi hijo, a mi hijo Julián, le persiguió a él. Y yo, yo justamente estaba hablando por teléfono acá adentro y no me di cuenta. Cuando yo salgo a alimentarla con maíz a Lolita, nos dimos cuenta que ya no estaba. Y fuimos a buscarla en ese momento, salimos a buscarla por todas partes. Después, eso de las, de la, a la noche, porque buscamos todo el día, a la noche encuentro a un vecino que es cerca de, cerca de Camino General Belgrano. Y él me dice, había una Lolita o un Lolita acá que hablaba y gritaba, papá, papá, y se nos voló por allá. Y así, cuando ellos nos van diciendo por dónde se voló, nosotros íbamos a buscarla por ahí. Y, pero después nadie, más nadie, nadie te dice, la vimos, acá, o la tiene alguien. Hay una sola persona que se comunicó por el, por el Face y me dice, qué come, cómo se llama, qué dice, qué particular tiene, qué particular tiene de hablar, qué dice. Y yo le conté todo, le dice, todo lo que dice Lolita, ¿no? Le conté, y después no tiene ninguna seña, no tiene ningún, ninguna lastimadura, nada, porque la cuidamos bien, es parte de la familia. Elizabeth, no sé cómo son las costumbres de estas aves, digo, si tienen, digamos, esta costumbre de volver a su lugar donde vivían o qué. Digamos, si es así, quizás, bueno, podría llegar a volver, o para vos crees o estás segura que la tiene alguien, si no, ya estaría de regreso. Y yo creo que en este momento la debe tener alguien, ya en este momento, porque yo me fui a la madrugada de ayer, me fui a buscarla, y si estuviera en un árbol, le estaría gritando, ¿no? Y me fui a caminar por las calles, por todos los alrededores, y no, no se la escucha, no se la escucha. ¿Le podías hablar a esa persona? ¿Qué le dirías? Que si, por favor, me la puede devolver. Y que si quiere una recompensa, yo se la voy a dar. Elizabeth, y al margen de esta nota que estás dando, no sé, pusiste carteles en los árboles, le avisaste a los vecinos, ya saben todos cómo ubicarte. Sí, yo mandé, me acerco y les dejo todo el teléfono, me acerqué en todos los negocios, todo eso, me acerqué y le dejé el teléfono, y le dije, le dije que se me había perdido la Lolita. Esto es en la zona de Herli, ¿no? Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que, si bien vos decías que huela, tampoco huela tanto, digamos, no puede estar muy lejos, no puede estar muy lejos Lolita. No. No. No, debe estar cerca, alguien la debe haber agarrado ya, alguien la debe haber agarrado, porque es muy bonita. ¿Con qué le identificamos, digo, de colores, viste, porque los que no conocemos de las aves son todas iguales, viste, yo veo y para mí son todas iguales, que tiene algo que la puede identificar? Sí, en el pico, ahora que me acuerdo, en el pico tiene como una pequeñita, como una pequeñita rajadura, así tiene, ha visto que el pico es así, entonces se tiene un poquito, y era porque él ya estaba jugando con un tornillo, estaba jugando. Ah, bien, bien, bueno. Bueno, no está muy lastimada ni nada, solamente tiene un poquito nada más, eso, yo diría, porque después no tiene, bajo las aves tiene las plumitas comúnmente que son. Sí, ahí te pasó. Está abierto, Pampa, chicos, está abierto, Pampa, Pampa, perdón, perdón, perdón. Bueno, a ver, ¿y dónde te pueden contactar, Elizabeth? Elizabeth, yo diría a todo el mundo mi teléfono, y yo vivo en Elguera 875. ¿Y alguna red social? ¿Alguna red social? Por si alguien es que... Alguien te está viendo ahora. Facebook. Por Facebook, estoy por Facebook, en el Facebook, en todos los grupos de acá de Avellaneda estoy, así es que... ¿Cómo es tu usuario? Y estoy publicando. ¿Cómo es tu usuario de Facebook? No, no sé tanto. ¿Tu nombre? ¿Cómo te gusta? Es Elizabeth. El Hierro. Bueno, si no podemos hacer nosotros... Sí, sí, que la escriban a nosotros y nosotros nos contactamos con ella. Va a ser más fácil. Pero que por favor, que por favor devuelvan a Lolita si alguien la tiene. Que bueno, que la familia la extraña, que Elizabeth quiere estar con ella. ¿Cuántos días pasaron, dijiste? Ya prácticamente tres días. Dos días, Val. No, dos días, porque yo tenía una noche. A ver, el sábado a las 11 de la mañana se fue. A las 11 de la mañana se fue. El sábado. Bien. Estaría el domingo ya, la madrugada ya la fui a buscar. Estás en 48 horas que estás fuera de tu casa. Sí. Bien. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Besos. Un beso grande. Muchas gracias. Beso grande. Beso grande. Bueno, ojalá, che, ojalá, por favor, si alguien la vio o alguien la tiene, queriendo, sin querer, que por favor la devuelvan, se comunique con ella o con nosotros directamente y nosotros hacemos el link. Volvemos al... ¿Con qué seguimos, chicos? En el último momento, creo que... ¿Tenemos en el último momento? Sí. Tema, causa, Cristina Kirchner, obviamente, todo lo que tiene que ver con el intento de magnicidio. Entre las últimas horas de ayer y aún hoy siguen trabajando personal, en este caso, de la División Antiterrorismo, de la Policía Bonaerense, ya no la federal, y están allanando, en realidad, terminando de allanar... Sí. ...un centro cultural, ahora te lo vamos a mostrar, con particularidades, a ver, antidemocráticas, podríamos decir. Bien. El centro cultural se llama Kyle Reitenhaus o Rittenhaus, está en La Plata, es un centro que se presenta como anticomunista y anti-ideología de género. Repudian todo lo que tenga que ver con los derechos ganados por las mujeres. Está a pocos metros de la Facultad de Bellas Artes y la de Periodismo de la Universidad de La Plata. Está ubicado en 5 y 65 y es un centro cultural... Bueno, ahora vamos a ver... Pero, ¿por qué dan con este lugar? ¿Por qué? ...por que tendría que ver con personajes tal vez cercanos o consultados por... ¿Tabak Montiel? Sí. Es un centro donde se milita, como te decía, todo lo que tiene que ver con el anticomunismo. Ese es el centro, ¿ves? Si vos te fijás en las inscripciones... A ver, a ver, a ver, a ver. Hay muchos carteles en contra de la vicepresidenta, de Axel Kicillof. Hay algunos que dicen rata marxista con el dibujo de Axel Kicillof. Sí. Otros que dicen cretina con una imagen de Cristina Fernández. Y creen que podría tener alguna conexión con este atentado fallido. Mercedes, una vez más desde Comodoro, ahí de los tributos de Comodoro. Pi, Mercedes, bueno, esta noticia de último momento con este... Que están allanando o allanaron en realidad este local en La Plata. Sí, mira, en realidad es una causa conexa. Esta no tiene nada que ver con la causa de la jueza principal que se averigua... Quienes integran este grupo que atacaron a la vicepresidenta y intentaron matarla. Lo que hay es una causa por intimidación pública. Porque detienen a una persona de un grupo centro cultural, Kyle Rittenhauser. Que es un hombre que en las redes, inclusive hasta Facebook, puso un video diciendo que apoyaba al hombre que había atacado a Cristina. Concretamente dice nuestro total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos. Y él se filma en un video diciendo eso. A esa persona la fueron a buscar y la detuvieron. No es que haya una sospecha que él podría haber participado junto a Fernando Zavázar Montiel del atentado. Pero simplemente se lo hace por intimidación pública. Sí, y una prevención. Digo, no tiene conexión, pero sí una prevención a futuro, imagino. Claro, porque es para que no sigan filmándose. O sea, se ve que a los que se filman diciendo eso no les va a ir bien. Por lo menos este es el primer caso. Pero fue detenido hace aproximadamente dos horas. Es increíble la cantidad de gente que está apareciendo a raíz de Zavázar. Y sí, se está abriendo el abanico en base a las investigaciones que está haciendo la policía, acompañados obviamente de la doctora Capuchetti. Esto va a ayudar, y esto Mercedes lo sabe muy bien, no solamente para trazar el perfil del personaje en cuestión, sino también para buscar a aquellos que pudieron haber sido cómplices de esta maniobra que él hizo. Yo creo que lo que está buscando la policía y la justicia es eso. Pero en este caso, digamos, hay gente que sale a reivindicar este hecho. No, lamentablemente existe ese tipo de... Sí, apología. Claro, y bueno, como puntas de investigación quizás tienen que investigar justamente. No sé si llegará... No, 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 no tiene conexión. Bueno... No, 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 eso está confirmado, chicos. Hay que separar la paja del trigo. Esta persona no está detenida por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti. Bien. Se la detiene porque en particular hace una denuncia contra esta persona por intimidación diciendo que apoyaba al hombre que había intentado asesinar a Cristina. Pero no está sospechado de ser parte del grupo o de como un integrante más de este grupo que decidió asesinar a la vicepresidenta. Sí, abro grupo porque ya la jueza sospecha que no fue Fernando solo ni con su novia, sino que había más personas. Mecha, mirá un usuario del Facebook de esta gente, del Centro Cultural Kyle Rittenhouse, que ahí los estás viendo, les pregunta en estos días, ¿ustedes se animarían a perpetrar un atentado así? Les pregunta. Les pregunta a alguien. Y desde la cuenta oficial de este centro le contestan. Eso ni lo dudes. El tema es que no es solo cuestión de animarse. Ya de por sí no es fácil llegar a estar cerca de Cristina Kirchner, mezclándose entre sus alcahuetes que la apoyan y pasar encima desapercibido. Que haya logrado acercarse a tan solo un metro de distancia y encima armado sin que lo pesquen mucho antes, es toda una hazaña. Lástima que le falló el arma. Eso es lo único que lamentamos. Lo van a detener. No, ya está detenido. Pero ahí estás viendo incitación a la violencia. Es una amenaza, una clara amenaza contra la vicepresidenta. Ahora a mí me gusta abrir el abanico un poco a esto. Ahora ponemos foco porque hubo un intento real de matar a la vicepresidenta. Pero esto sucede y sucedía y esto es lo que se viene hablando de los discursos de odio, tanto de un lado como del otro. Porque a mí el que se ragan las metiduras dice, no, no, porque ustedes ya me tienen harta, porque de los dos lados se atacan. Y se ha llegado a un nivel de discusión, a un nivel de agresión tan directa que se generan este tipo de focos. Entonces empezar que los jueces, que los fiscales, que la policía empiece a investigar a quienes tan libremente se expresan por redes sociales o por donde sea, incitando a este tipo de hechos, es hora de tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que tiene que ser un trabajo de inteligencia, porque si vos vas a detener a cada persona que en redes sociales tiene este tipo de expresiones, es que hay que empezar a anunciarlos de verdad. Déjame decirte que dentro del mensaje que leyó recién el Pampa, que es grave, pero algunas cuestiones que son verdad. Cómo llega una persona a estar tan cerca de la vicepresidenta, armado. Bueno, sé que Aníbal Fernández presentó la renuncia o puso a disposición la renuncia, no se la aceptaron. Pero te van a tener que dar explicaciones también los custodios. Es increíble. ¿Saben de dónde viene el nombre del Centro Cultural? Kyle Rittenhouse. Me lo puedo imaginar. Kyle Rittenhouse fue un hombre de 19 años que el año pasado, en pleno tema de las protestas por los distintos hechos en los que los afroamericanos eran víctimas de la policía y demás, en Black Lives Matter. Bueno, en ese contexto, este hombre, Kyle Rittenhouse, mató a dos afroamericanos y está preso en Estados Unidos. Bueno, pero Pampa, esto es lo que decimos siempre con otros casos. No quiero mezclar todo porque si no es muy confuso. Sí, y la sumo a Mercedes. Si vos ves, alguien que conoce un poco de cultura, pasa por este lugar, este lugar tiene este nombre, con este antecedente, actúen antes. No, parece que el INADI, chicos, el INADI, ¿qué está haciendo? El INADI debió haber cerrado este Centro Cultural mucho antes, no ahora cuando se hace el atornamiento y cuando el líder del Centro Cultural hace este video incitando a matar a las vecinas. Esto debe haber todo cerrado mucho antes. Sí, sí, por eso. Ahora van a empezar a trabajar en serio y entiendo que va a caer mucha gente en el camino. Esperemos que esto no quede solamente en la investigación que tiene que ver con el intento de homicidio a la vicepresidenta, sino que esto realmente se toma un compromiso porque las amenazas existen todo el tiempo. Todo el tiempo hay esta incitación a matar a alguien, a golpear a alguien, a destruir a alguien. Esto se tiene que terminar, esto se tiene que acabar de una vez por todas. Sí, coincido, coincido. Mercedes, muchísimas gracias, un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros llegamos al final del programa. ¿Ya? Pero qué rápido. ¿Ya se terminó? ¿Pasó? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay media luna? Allá, mirá, ahí está. Ahí, ahí está. Ah, muy bien. Le agradecemos mucho a la gente. Bueno, nos tenemos que ir con el relojito. Dice el reloj. Nos tenemos que ir. Quédense en la pantalla del 13 que ya se vienen socios, Adrián, Rodrigo, todo el equipo hermoso que tiene. Y quédense en esta hermosa pantalla. Nosotros nos encontramos mañana a las 9 y media. Chau, chau, que tengan buen día. Cuídense. 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 Cuídense.